Buenas tardes, el mandatario dijo que el objetivo de su gobierno es cerrar la brecha digital en el país para que cada estudiante del sector público tenga acceso a la tecnología. Un cambio que digitalice nuestra nación y la haga competitiva en una edad global. Para la entrega de estos dispositivos se dará prioridad a los estudiantes en los 48 municipios donde se inició la docencia semipresencial. Honramos la palabra dada al pueblo dominicano y a la comunidad educativa. Les dijimos cuando tomamos el gobierno que todos los niños y niñas de nuestro país que necesitan medios tecnológicos para cruzar la educación a distancia y mucha educación de calidad e inclusiva tendrían de su lado a un gobierno que la asistiría y facilitaría a todos los medios necesarios. Facilitándoles el amplio acceso a datos e informaciones, a la ciencia, a la cultura y al arte de toda la humanidad, ayudándoles a convertirse en ciudadanos del mundo. Es un esfuerzo por reafirmar nuestra comunitariedad y nuestra identidad nacional. En el proceso de adquisición de los equipos tecnológicos realizados simultáneamente a través de licitación nacional contó con el acompañamiento internacional del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Apoyamos al gobierno en fortalecer el sistema de educación y la digitalización a esta la nacional para lograr una transformación de la educación en la productividad, la inclusión y la resiliencia con esta misión innovadora que tiene el país de mediano y largo plazo establecido para este proceso. En el evento participaron representantes de las iglesias, una comisión de padres de la comunidad, el alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez, la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entre otras personalidades. Los equipos adquiridos con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos permanecerán en el almacén del Ministerio de Educación en Jaina, desde donde serán distribuidos a cada estudiante a nivel nacional. De mi parte es todo retorno al estudio.